La Feria Internacional del Libro Cuba 2022 llegó con múltiples propuestas a La Habana. Una de ellas es el libro Abril Golpe Adentro, presentado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roca García por el periodista Ernesto Villegas, ministro de Cultura de Venezuela. El texto relata los sucesos del golpe de estado del 11 de abril de 2002 en el país bolivariano por miembros de la derecha y con el apoyo de terceros países. Nuestros pueblos están estrechamente ligados. Nuestra historia está estrechamente ligada y más aún nuestro destino también está estrechamente ligado. Este libro recoge un ensayo de lo que hoy vivimos. Porque lo que ocurrió en Venezuela hace 20 años no fue un episodio lejano, histórico, que hay que mirar con ojos nostálgicos o melancólicos. Es una historia muy presente, una historia yo diría que urgente. Porque de nuestra experiencia en Venezuela se extraen lecciones muy importantes para comprender lo que está sucediendo en el mundo hoy. Estudiantes y docentes del IRRI tuvieron la oportunidad de intercambiar con el ministro venezolano también sobre la figura de Hugo Chávez Frías, su impronta en las naciones del mundo y en las relaciones forjadas con Cuba. Chávez decía que Venezuela llegó tarde al siglo XX porque tuvimos una larga dictadura de Juan Vicente Gómez, de una Venezuela feudal, una Venezuela en la que la legislación petrolera la redactaban las compañías transnacionales petroleras. Imagínense ustedes, no el Estado, sino las propias compañías transnacionales. Y decía que también al mismo tiempo Venezuela entró temprano al siglo XXI porque la rebelión del 27 de febrero, el Caracaso, nos adelantó a lo que después sucedería en otros rincones del mundo. Y yo creo que también nosotros de algún modo nos adelantamos al siglo XXI con el conocimiento de los golpes mediáticos. Durante el encuentro, se recomienda la lectura de Abril Golpe Adentro, con la mirada en el contexto actual capaz de detectar los códigos y claves que la historia se encargó de forjar. Esta obra reconstruye en detalle las interioridades de la conspiración mediática militar en Venezuela a inicios de este siglo y relata también el poder de los medios de comunicación como formadores de la opinión pública en estos acontecimientos. La obra fue compartida para el archivo bibliográfico del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en sus versiones en inglés y en español y presentada además en digital para consultas de todos los que quieran acercarse a la historia de Venezuela Golpe Adentro.